En Tijuana, Baja California, un estudiante del CONALEP fue asesinado a balazos, de acuerdo con el reporte de las autoridades. Los hechos ocurrieron ayer por la tarde, después de que el joven salió de clases. El alumno del plantel Villa Floresta, de apenas 17 años, fue encontrado por vecinos del lugar en un lote baldío. La Fiscalía General del Estado reportó que tenía un disparo de arma en la cabeza y ya se llevan a cabo las investigaciones para dar con el agresor.